bienvenidos amigos una vez más a tu canal plato sabroso te saluda luis y darío en esta ocasión te vamos a compartir esta deliciosa receta que se va a convertir en una de tus favoritas se trata de un delicioso aderezo para nuestros vegetales para comer vegetales crudos como apio puede ser brócoli puede ser zanahoria el vegetal que ustedes les guste lo pueden comer crudo con este aderezo y para preparar esta deliciosa salsa o aderezo vamos a ocupar lo que es mayonesa vamos a ocupar lo que es crema agria si ustedes no encuentran la crema agria pueden ocupar cualquier tipo de crema de cualquier manera les va a quedar deliciosa en esta ocasión yo voy a ocupar la que lo que es la crema agria vamos a ocupar esta plantita que se llama dios la verdad en español no sé cuál es el nombre pero se llama dios si en dado caso ustedes no encuentran en sus países o no encuentran esta plantita pueden ocupar lo que es culantro que de igual forma les va a quedar sabroso pero esta plantita le da un sabor diferente vamos a ocupar lo que es miel vamos a ocupar este polvo que se llama curry curry powder el polvo de curry entonces esto lo pueden encontrar en cualquier supermercado y vamos a ocupar un poco de jugo de limón entonces vamos a comenzar con la receta y esperando les guste bueno vamos a comenzar esta receta es muy fácil vamos a poner lo que son dos cucharadas de mayonesa una dos si ustedes quieren hacer una porción más grande ustedes lo único que tienen que hacer es duplicar los ingredientes en esta ocasión yo les voy a hacer la salsa para por lo menos unas dos tres personas vamos a poner dos cucharadas de crema bueno vamos a poner lo que es ahora la miel la miel va a ser ya al gusto si ustedes lo quieren un poquito más dulce que les quede dulce que les quede dulce ustedes pueden ponerle más miel si ustedes quieren que no les quede tan dulce pueden ponerlos pueden ponerle menos miel yo creo que para esta cantidad esto es lo justo de miel vamos a poner lo que es un poco de jugo de limón solamente va a ser lo que es un chorrito nada más son unas pequeñas gotas de jugo de limón ahí ya con eso es suficiente no es primir toda la mitad vamos a poner lo que es el curry esto como le repito es cuestión al gusto si ustedes quieren ponerle un poquito más le ponen más si le quieren poner menos le ponen menos pero para esta cantidad esto es más que suficiente entonces ahora vamos a poner lo que es esta ramita que es lo que nos va a dar un sabor exquisito a nuestra salsa creo que con esto es suficiente vamos a guardar esto por acá y esta ramita la vamos a picar ahora vamos a mezclar todos los ingredientes esta es una salsa muy pero muy deliciosa para que ustedes la acompañen con sus vegetales esta salsa les va a gustar mucho a sus hijos amigos vecinos familiares conocidos desconocidos es una salsa muy deliciosa para poder comer vegetal es una forma para enseñar a nuestros hijos a comer vegetales con esta salsita ustedes van a lograr el objetivo amigos así nos quedó nuestro rico aderezo ustedes pueden comerlo con el vegetal que ustedes les gusten en esta ocasión yo pues he puesto lo que es apio y zanahoria que son de los favoritos de mi hijo y pues a él le encanta este aderezo ya saben hay que buscar la forma para que nuestros hijos coman vegetales y pues esta es una muy buena forma no tanto a nuestros hijos sino que a muchas personas tanto niños como adultos les va a encantar esta receta de este rico aderezo espero les guste sigan en contacto con nuestros vídeos y aquí les dejamos esta deliciosa receta para que ustedes puedan compartirlo con amigos vecinos conocidos con quien ustedes gusten buen provecho y nos vemos hasta el próximo vídeo nos vemos